Saludado Y ahí lo tenemos, ciudadano Pato, como lo manda el reglamento Y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos, y ahí está todo el tiempo Bien, ahí, muy bien, ahí ya lo desprende a toda velocidad, ahí lo tenemos, ya entrando al rectángulo y dando su punta Bravo Y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos, y luego la cuarta en el cuartel, ya que de no hacerlo así sería motivo de descalificación Viene y cambiará rectángulo para continuar con sus movimientos. Bien, ahí nos vemos a los otros lados. Nos vamos precisamente para el lado de tú. Ahí tomando su centro para continuar con los lados contrarios. Y ahí lo tenemos dando ahora con el lado de montar. Bien, termina de dar a la izquierda y la derecha. Ahora vamos a ver sus movimientos de medios lados. Bien, termina de dar medios lados. Y ahí lo tenemos que cambiar rectángulo y ahora lo tenemos que ir secando. Bien, hay otro gran charro que dice que en la cala de caballo como el refrán lo aconseja. Que el carro de dar para atrás nada más cuando la seca. De ahí fuera mi paga rabiada. Y ahí lo tenemos que llegar, ya llega por allá a la distancia. A la distancia señalada y se viene a paso. Mientras tanto, acá los señores jueces poniéndose de acuerdo. Y ahí vemos a Ramón ya entrando al rectángulo. Saludando y entregando a su estado por Ángel Rosario de la Cámara. Saludando y entregando a su estado por Ángel Rosario de la Cámara. Saludando y entregando a su estado por Ángel Rosario de la Cámara. La calificación de la Cámara. Base de 20, adicción a 7 en la punta por 5 y 2. 6 en movimientos para 33. Presenta 3 de infracción. Abre el hocico. Ralea y destapa. Les quedan 30 buenos.